Muy buenas chicos, aquí en este nuevo video, en este nuevo video vamos a un unboxing de este Steel Series KCK Prism Si a ustedes les molesta usar un mousepad malo y que su mouse mueva lento, esto les arreglará la vida Y bueno, ya sin nada más que mencionar, vamos a lo unboxing Y bueno chicos, ya podemos ver bien la caja, si fijan bien Es de un color mate, negro mate Ahí, se ve perfectamente el mousepad de Steel Series KCK Prism, ahí lo dice perfectamente con un fondo negro mate y naranja Y parece que hay una ciudad ahí Ok, ahí ya tengo lo que es la caja, y ya la estoy subiendo Ahí se ve el mousepad Está gigantesco, o sea, mide más que mi brazo yo creo Así que es muy bueno porque ya tendrás más precisión para todas las cosas Lo puedes mover como tú quieras Está gigantesco, es lo bueno Porque si está muy chico, pues luego no te deja moverte libremente o lo que sea En realidad está increíble, tiene un primer mouse, almohadilla, gamer con iluminación RGB Lo que ve, lo que la oscuridad te da como una raya para que no te salgas A ver, vamos a quitar esto ¿Qué permite elegir a los gamers tipos de superficie diferentes? Ya que si aquí, vamos a ver, ¿qué es esto? Ok No sé muy bien qué es eso, ahorita vamos a ver Pero no creo que sea, no sea importante eso Pero ahorita lo veremos Aquí es lo importante, tiene dos tipos de goma Por ejemplo, una goma de material aerodinámico, antideslizante Dos texturas Y velocidades Que, o sea, dependiendo de cada persona es como tú lo pongas Yo lo pondría lo más rápido Siempre pongo lo más rápido Se siente hiper mega liso O sea, es lo único que puedo escribirlo Liso Y, de hecho, me encanta Mientras más liso, mejor Ahí se ven ya de qué marca es y así Y también la parte aquí Atrás es plástico y usa un cable Que en la verdad está grande Mientras más grande es mejor Es lo que siempre digo, mientras más grande es mejor Ya que si tu PC está hasta el otro La otra recámara No, no, no creo que sea así Pero bueno Tiene un diseño de cable intuitivo Que no interfiere con el juego O sea, que no te No te estorba Es lo bueno Y que sale por aquí al lado En la verdad Sale por al lado Está bien Si sale por al lado No te interrumpe en la parte de arriba O atrás Así que el cable No No se va a entrometer en medio de tu partida Porque luego de todo lo que se entrometa Lo tiras Posee configuraciones de iluminación avanzada Para millones de colores y efectos de iluminación Esto Ayuda a diferentes colores Porque si tú te gusta el verde Pues te pones el verde O como tú quieras Yo sinceramente prefiero que se ponga lo que sea Y bueno Espero que les haya gustado mucho este video Suscríbanse Dejen su like Ya saben Te ven la caprita Y adiós 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 Adiós